Arranca mi gaita Cuando niño lleno de historia y cariño Por mi Virgen del Rosario Canimas es un santuario de tantos recuerdos míos Donde vive y cuando niño lleno de historia y cariño Por mi Virgen del Rosario Canimas es un santuario de tantos recuerdos míos De tantos recuerdos míos ¡Ponles abrazona! Son las cinco de la mañana Y el camión del gas pasando la campana Va sonando, cómprale una palancana Siempre hace muy tempranito Viene pasando el lechero y Marcelino el agüero Vendiendo agua en un burrito Donde vive y cuando niño lleno de historia y cariño Por mi Virgen del Rosario Canimas es un santuario de tantos recuerdos míos Contigo te hace barco Donde vive y cuando niño lleno de historia y cariño Por mi Virgen del Rosario Canimas es un santuario de tantos recuerdos míos Que a mí más cuantas necesidades Formaban un alboroto al llegar la paridera Y era Margarita Soto la comadrona más buena El famoso barrio de Ovidio El hotel y la sanidad Aquel mi viejo hospital Mi gente y barrio no olvido Contigo te hace barrio Donde viví cuando niño lleno de historia y cariño Por mi Virgen del Rosario Canimas es un santuario de tantos recuerdos míos Contigo te hace barrio Donde viví cuando niño lleno de historia y cariño Por mi Virgen del Rosario Canimas es un santuario de tantos recuerdos míos De tantos recuerdos míos Canimas escucha como te canta tu más querido beitero El veintisiete y primero Nos vamos bien tempranito Contentos los cabineros a bailar a San Benito Santa Rita bachadero La gulilla es el menito Los puertos y boburito Son vecinos del puntero Y vivo de un santuario Donde viví cuando niño lleno de historia y cariño Por mi Virgen del Rosario Canimas es un santuario de tantos recuerdos míos Un rico te hace barrio Un venido y cuando niño lleno de historia y cariño Por mi Virgen del Rosario Canimas es un santuario de tantos recuerdos míos De tantos recuerdos míos